Bien amigos, estamos en un nuevo video, nuevo video, que digo nuevo video, bombazo capo, bombazo 500k, vamos a sortear con el amigo Nico de Ultimate Team, quien está en llamada, hola Nico, como estas? Hola Sebas, como andas? Un placer estar en tu canal Sorteazo para navidad, papá noel, pizza fuerte, 500k Nico, 500k Impresionante, impresionante Le agradecemos a la gente IGVAUT, sponsor de ambos en este momento, quien nos ha propuesto hacer este sorteo, obviamente aceptamos porque pensamos en ustedes Nico, a ver, comentame cuáles son los pasos que debe seguir la gente para poder participar de estos 500k Para participar es muy fácil, o sea, lo único que tienen que hacer es seguir a los dos en Twitter, o sea, seguirlo a Sebas con su cuenta de Twitter que es arroba creelo y así será Seguirme a mi, arroba todo UT, y dar RT en alguno de los tweets que tenemos ahí fijados en los perfiles Necesitamos 500 retweets, así que pilas muchachos Y el último paso sería responder con, con qué hashtag Nico? Sorteo FIFA IGVAUT 500k Ok, a ver, si no entendieron mucho, en la descripción del video van a encontrar absolutamente todos los pasos uno por uno bien descriptos No olviden que deben cumplir todos los pasos También en la descripción del video van a encontrar cómo van a llegar estos 500k a la cuenta del ganador Hay un tutorial que explica cómo comprar y cómo llevar las monedas una vez que hicieron la compra Esto no es una compra, pero el sistema de entrega está en el video Y por último, Nico llega a la última etapa, la etapa de saber quién es el ganador antes de entregar las monedas Vamos a conocer al ganador mediante el sistema que siempre utilizamos, esa página que nos elige un ganador Pero la elección del ganador, en un directo mío aquí en el canal vamos a hacer compartir pantalla, elegir el ganador Y de esa forma va a ser totalmente transparente Creo que Nico, de la mejor forma, no puede haber una mejor forma No, perfecto, ahí elegimos el ganador, el ganador tiene que seguir a las dos cuentas Bueno, haber cumplido todos los pasos y ahí elegimos y le pasamos los datos para que reciba las monedas Nico, con estas 500k monedas, ni hablar depende de la consola Podés armarte básicamente el equipo que quieras Ah, terrible, te podés armar un híbrido, podés probar un montón de jugadores Probar algún jugador nuevo de esos que salen en el equipo de la semana Y si no también, ¿cuántos food drafts te podés jugar, Nico? No sé, como 30, ¿no? 30 food drafts 500k monedas, sin importar la consola, todas las consolas pueden participar El ganador solamente nos tiene que dar los datos, qué cuenta, qué consola juega Y las monedas adentro, con este sistema de venta Que realmente es increíble, dije Bout Amigos, esto ha sido todo En la descripción del video van a encontrar absolutamente todos los pasos a paso a cumplir Links de video, links del sorteo y absolutamente todo Me despido, Nico, muchas gracias Veremos hasta cuántos retuits llegamos con este sorteo Muchos Chau, Seba, chau gente, gracias Chau gente, suerte, suerte, suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video